Carlos III ha emitido un comunicado urgente en el que informa de su estado de salud, y sus planes de futuro como monarca. Desde hace meses todos los ojos están pendientes de la Casa Real Británica, en parte por el estado de salud del rey Carlos III. Hace unos meses, el monarca reveló que padecía cáncer tras someterse a una intervención correctiva de próstata. Sin embargo, en las últimas horas todo se acentuaba mucho más al saber que la corona inglesa iba a emitir un comunicado que podía tener que ver con la condición del padre del príncipe Guillermo. A las 19 horas de la tarde de este viernes hemos podido saber cuál era el contenido de este comunicado. Su Majestad el Rey pronto volverá a las tareas públicas después de un periodo de tratamiento, y recuperación tras su reciente diagnóstico de cáncer. Así es. Tras pasar una temporada alejado de los deberes como monarca, Carlos podrá volver a acudir a los actos y eventos propios de su figura. Para ayudar a marcar este hito, el rey y la reina harán una visita conjunta a un centro de tratamiento de cáncer el próximo martes, donde se reunirán con especialistas médicos y pacientes. Esta visita será la primera en una serie de compromisos externos que Su Majestad llevará a cabo en las próximas semanas, ha explicado el texto. De esta manera, Carlos III querría volver a su vida pública de manera simbólica al escoger un centro especializado en su misma enfermedad para retomar sus funciones. Además, el rey y la reina acogerán a sus majestades el emperador, y la emperatriz del Japón para una visita de estado en junio, a petición del gobierno de Su Majestad, ha continuado el comunicado. Parece claro que el padre del príncipe Harry tiene intenciones de volver completamente a todo tipo de responsabilidades, incluso viajes al otro lado del mundo. A medida que se acerca el primer aniversario de la coronación, sus majestades siguen profundamente agradecidos por las muchas amabilidad y buenos deseos que han recibido de todo el mundo a lo largo de las alegrías y desafíos del año pasado, finaliza el comunicado urgente. Estas palabras han sido un bálsamo y alegría para todos, ya que, tras las últimas informaciones sobre los planes para el funeral del monarca, los vaticinios sobre este comunicado eran mucho más oscuros. Sorpresa y alivio, la reacción de los medios de comunicación británicos. Las tranquilizadoras palabras del comunicado de Carlos III sorprendía a los medios de comunicación británicos. Así lo ha expresado Helen Wade en Tardear. La periodista de la BBC se ha mostrado muy sorprendida al ver el contenido del comunicado y así lo ha expresado. No eran las noticias que esperábamos los periodistas. Nos avisaron que iba a haber un comunicado, que aquí lo tengo desde la 13.30, hora británica. Pero no podíamos darlo porque estaba embargado hasta las 18.00, 19.00 en España. Justo después, Wade ha entrado a comentar los detalles de este documento. Ha sido un comunicado que comenta que el rey progresa en su tratamiento, y vuelve a sus actos oficiales de cara al público, ya que los tenía restringidos por su tratamiento de cáncer. El médico le había dicho que tenía las defensas bajas y que no podía estar entre multitudes. Así que buenas noticias, ha manifestado la periodista. Haciendo referencia a las dos normas que el monarca tuvo que cumplir en Semana Santa para acudir a la tradicional misa en la capilla de San Jorge. Por último, Helen ha querido aclarar de dónde venían los rumores sobre el empeoramiento del salud de Carlos III, que se acentuaron al conocer los preparativos de Operación Menay. Las noticias sobre su estado de salud que estaba peor lo llevo desmintiendo todo el día. La fuente, que es la única, es un supuesto antiguo amigo del rey Carlos, que lo ha recogido un solo medio del que luego lo han cogido el resto, ha dicho. Operación Menay Bridge, la razón de la alarma en Gran Bretaña sobre la salud de Carlos III. Este comunicado ha llegado apenas unas horas después de que saltara la alarma en Gran Bretaña por unas informaciones. The Daily Vist era el primer medio en emitir unas declaraciones sobre la salud del rey Carlos III. Se encuentra muy mal, se podía leer en su página web, en la que se aseguraba que el marido de la reina Camila se encontraría bastante peor de lo que querría transmitir la Casa Real Británica. De hecho, fuentes cercanas a Palacio se afanaban a asegurar que Carlos estaba respondiendo muy bien al tratamiento y que su estado había mejorado. A medida que avanzaba el día, el resto de prensa internacional se hacía eco de este debate sobre la condición del monarca. Sin embargo, todo llegaba a un punto álgido al saber que se habría empezado a revisar el plan para su funeral, como ya pasó con su madre, la reina Isabel II. La alarma no era tanto por revisar estos protocolos, ya que es algo habitual en las casas reales, sino por el momento escogido para hacerlo, durante el tratamiento de cáncer del monarca. ¡Gracias! ¡Gracias!